Hoy lunes primero de abril, los almacenes, los autoservicios, los supermercados, estaciones de servicio de todo el país empiezan a cobrar las bolsas plásticas a cuatro pesos, así que el uruguayo que está muy acostumbrado a ir y llevarse todos los plásticos a su casa en tantas bolsas, o empiezan a llevar su propia bolsa o van a tener que pagar por estas bolsas que además son biodegradables justamente, y esto también tiene que ver con un tema del medio ambiente, y ahí en ese caso la cobran a cuatro pesos. Vamos a hablar de este tema con el presidente de Cambado, Daniel Fernández, gracias por acompañarnos. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Bueno, esto llega, llegamos a esta instancia por la ley promovida por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, decíamos, esto es desestimular el uso de estas bolsas plásticas, cada uruguayo usa en promedio 400 bolsas al año. Más de una por día, es impresionante. Ahora hay que tener en cuenta esta cifra y el plástico y todo lo que venimos hablando del medio ambiente. Exactamente. Me imagino que esto generó todo un movimiento, estábamos hablando también del precio y es porque son más caras las biodegradables. Claro, pero el tema es que ahora van a cobrar, van a empezar a cobrar hoy las que no son degradables. Es de siempre. Las existentes hoy. Claro. ¿Qué pasa a partir de hoy? Por supuesto. Entonces, la idea es desestimular el consumo de las mismas. Sí. Tú me podrías preguntar, ¿te entró de golpe el deseo del medio ambiente protegerlo y no hace dos meses o dos años? Bueno, pero eso se viene trabajando hace tiempo ya. El tema es cómo implementarlo. Hace más de cinco años que venimos trabajando con esto. No nosotros, sino todo lo que es el comercio. Entonces, en aquel momento empezamos con el municipio, cuando la directora, la señora Hostia, Diana Pérez es la segunda, que sacó de aquella época la doble bolsa, una naranja y otra blanca. Sí, es cierto. ¿Qué no funcionó? No funcionó y enseguida la decapitaron esa función, la sacaron a estas dos directoras. Nosotros seguimos con el Ministerio del Medio Ambiente, que se empezó a trabajar también con las bolsas. También cayó esa dirección. Después hubo un impase como de dos años, hasta que esta nueva dirección del medio ambiente empezó a trabajar muy fuertemente. Basta a ver lo que es la ciudad de su ciudad de bolsas volando, que todos somos culpables, porque si consumimos más de una bolsa por día, cada ciudadano, la inmensa mayoría van a la calle. O sea, la idea es empezar a cobrar para crear consistencia. Y hay por qué empezar a cobrar. Hace ya más de seis meses que la ciudad de Salto, de Canelones, Las Piedras, todo el cinturón de Montevideo, la están cobrando entre dos y tres pesos. Automáticamente el consumo bajó al 40% de la totalidad que se usaba. Eso fue como un plan piloto. Sí, no tengo datos estadísticos, pero hoy se empiezan a cobrar y yo el fin de semana ya vi más gente en Montevideo con la bolsa de... Con la chismosa, con la chismosa. Lo que tú decís es válido. Ayer tenés que ver cómo nuestros autoservis, las grandes superficies... Ya lo notaron. Pero se vendió masivamente la bolsa que se vende muy barata, la típica chismosa que hoy tiene el logo de cada comercio y demás. La gente entró enseguida a tomar conciencia del tema. Y yo creo que acá el tema no es eso. Cobramos cuatro pesos estas bolsas existentes, que el precio unitario son de 0,15, 0,20 céntimos. Vas a decir, como dijo muy bien la señora de la industria del plástico, lo que les interesa es ganar dinero. Hay muy poco stock de bolsas en los comercios. Las grandes superficies, palabras de ellos, llegarán al 15, el 20 de abril con stock. Los comercios barriales nuestros, menos, porque ellos compran poca cantidad. Compran de acuerdo al bolsillo. Que ahora va a venir también un problema que comprar mil bolsas van a ser cuatro mil pesos. O sea, van a tener que reducirse las compras. Entonces, todo es un tema que esperemos que por el medio ambiente, por la seguridad de todos, empecemos a bajar. Además, cuando uno empieza a usar la chismosa, estas bolsas que son más prácticas, además, que la vieja chismosa, se da cuenta que es mucho más práctico que usar, irse del supermercado con 17 bolsas. Por supuesto que sí. Y es una medida que en el mundo entero se está aplicando. Ya predice el primer mundo, las han prohibido totalmente. Caso Francia, Chile, hoy en día las prohibió también. Nosotros no estamos preparados todavía para eso. Creo que el camino es ese. No solo de la bolsa, sino irán envases de refresco, las famosas pajitas de los sorbetes. Todo eso va camino a la eliminación. La ley habla de que los cuatro pesos deben ir para una campaña de sensibilización, etcétera, etcétera. O por lo menos destinado a eso. Una de las preguntas que inclusive hoy se plantea el día de los observadores es, ¿qué va a pasar con esos cuatro pesos? Bueno, el primer punto, se está discutiendo cómo van a cobrarle mil meses si se lo cobran o no se lo cobran. Porque, ¿cuál es el tema acá? Al comercio que compra en gran escala le va a salir entre 3.70 y 3.80 céntimos. Cuatro pesos el piso. Se puede cobrar lo que sea. ¿Cuál es el tema? Habría que ponerle un imesifito que antes que llegue al comercio ya te pago por la industria. Porque a cada comercio no le van a ir a golpear después que tú compraste mil, dos mil, compraste tres millones de bolsas. Ahí tiene un problema la ley que no sé cómo lo van a resolucionar. Con respeto a cobrarle ese dinero que sería volcado a las campañas y demás. Con respeto a los productores e importadores de bolsa. Al productor nacional como al importador. Claro. Y los que tienen cajas automáticas, ¿cómo cobran esos cuatro pesos? Y también porque es un producto más. Un producto como producto. Y tendrán que poner algún empleado más en esas cosas que haga pasarle el precio. Y de los precios, porque pesar la bolsa también no es seguro. Y ponerla arriba todavía no es seguro. Son bolsas que no tienen código de barra, son. Hoy no tienen código de barra. Hoy no. Es una solución práctica que tendrá que adaptar. Habría que ponerle. No, pero digo, todo lo nuevo, ya sea para el consumidor como para el trabajador, requiere un tiempo de adaptación. Se hizo capacitación con los trabajadores también porque van a... Se está trabajando. No todo el mundo está informado, capaz. Algunos están enterando ahora. No, creemos que informados están. Y le ha dado tanta prensa, tuvo estas últimas 72 horas. Sí, pero siempre hay algún desfichado. Bueno, siempre hay. Y entiéndase, la grande superficie como nosotros exhortamos a nuestra masa social que implente en el cobrar cuatro pesos. No todos tienen por qué hacerlo. Cada uno sabrá cómo maneja su comercio. Claro. Bueno, pero ¿hay sanciones a partir del primero de julio? A partir del primero de julio, es ley. Hay sanciones muy duras. ¿Cuáles son? Y van desde 100 unidades reajustables a más de 1000 unidades reajustables. ¿Ahí cómo se va a hacer? Un inspector me va a pedir el ticket para ver si pagué las bolsas que llevo. Bueno, ¿cómo lo van a hacer? No sé, porque el problema en Uruguay siempre es el poder inspectivo, ¿no? Pero al que lo agarre lo van a matar. Yo le voy a pagar los cuatro pesos por la bolsa. ¿Usted me va a pagar algo por la publicidad que yo le hago de la bolsa? ¿El supermercado? No, no, no. No es justo, ¿eh? No es así. Lo que se busca es... Voy a insistir, el punto no son los cuatro pesos. Creo que el punto es el medio ambiente. Y de hecho, basta ver cómo se redujo totalmente cuando en el interior la empezaron a cobrar. Y no trajo grandes discusiones que me estás cobrando. Bueno, pero mencionaba hace un momento, yo conversaba esto con un amigo el fin de semana y me decía, ah, me parece bien, y cuando le dije cuatro pesos, me dijo, epa, cuatro pesos. Recién usted decía que con dos o tres pesos había funcionado también en el interior. ¿Por qué el precio de cuatro? ¿Por qué cuatro es el precio base? Porque el costo va a ser de 3,70 a 3,80. La futura bolsa que tiene. Claro, pero cuando esté... Cuando hablo de 3,70... Se pueden cobrar 10. Hablo de los que compran las grandes superficies, que son millones de bolsas. O sea, al pequeño comerciante posiblemente le cobran más caro. Y la van a tener que cobrar más cara. Ese es un tema. Ahora, la posición mía personal que nos estuvimos reuniendo durante todo el año 17 y 18, era cobrar la más cara aún. Más todavía. Sí. De se estimular totalmente... Para que Jaime no quiera pagar los cuatro pesos y compre las chingos de una vez. ¿Y por qué no usan bolsa de papel como en el mundo desarrollado? Bueno, no es tan así. Si usáramos bolsa de papel para suplir los 120 millones de bolsas de plástico que se usan, no alcanzarían los árboles del país. Y la industria del papel es más nociva que el plástico todavía. Eso fue lo que nos dijeron los técnicos cuando surgió esto. El papel es muy caro en el Uruguay. ¿El pequeño comerciante no se quejó, por ejemplo, de eso mismo? ¿Qué pasa si yo, que tengo... La yosa acá en la esquina. ¿Eh? La yosa acá en la esquina. Claro, por ejemplo, yo voy a tener que cobrar la bolsa a 7 pesos, la grande superficie que la van a cobrar a 4. Una excusa más para decirle, no, no voy a lo de la yosa, voy acá que me la cobran la bolsa a 3 pesos más barata. Bueno, Cambado está haciendo grandes compras para llegarle a la masa social y al pequeño comerciante que le permita venderla a 4 pesos. Hay un fideicomiso de la bolsa acá. Seguro, eso lo está cubriendo la gremial, comprando ella en gran escala para darle el precio que la pueda vender a 4. Ahí está. O sea que ya lo tenían previsto. Bueno, a acostumbrarse. Daniel Fernández, muchísimas gracias. No, gracias por venir. Muy amable. Acordé la Bersuit, ¿no?, con todo esto. Con la bolsa. Y 4 pesos de propina. Vamos a ver que devolverla en algunos casos, ¿no?, a partir de julio. La idea es que después se pase a devolver las bolsas donde habrá, como hoy hay traga en base de plástico, que haga traga a botellas. Pero ahí no me van a dar dinero. No te van a dar dinero. Ya la pagué. Ya la tengo que devolver. Jaime, conciencia ambiental, Jaime. Jaime, comprate la chismosa, basta. La bolsa huele a la basura en general. No toda, pero si ahora baja el 40%, no nos va a alcanzar para tirar la basura de casa. Eso te debe decir, la mayoría la terminamos reutilizando para la basura. Eso es conciencia ambiental, reciclar. La bolsa, la bestia. O incintiar lo que hacen los perros. La bolsa a bolsa no sirve, conciencia ambiental, decir otro no es una bestia. Muchísimas gracias, Fernández, por acompañarnos. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a recibir al periodista.